En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Tejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama, en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4 Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora por fin pudieran expresar el interés que sienten por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. Ustedes, los filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica me mandaron más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en su cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandan con epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todos sus necesidades con magnificencia conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo está pasando una situación de escasez de recursos y tal vez muchas veces ha pasado esta situación. Lo está manifestando aquí en la Carta a los Filipenses en el capítulo 4. Para todos aquellos que estemos pasando alguna situación de escasez de recursos, nos cae bien leer este capítulo 4 de la Carta a los Filipenses. Porque allí nos encontramos, primero, que San Pablo dice Yo estoy acostumbrado a la austeridad. Y lo manifiesta de una manera muy clara. Dice, sé vivir en la pobreza y la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Es muy interesante que San Pablo pueda afirmar eso. Seguramente él en su vida ha pasado momentos de playa alta y de playa baja. Ha pasado momentos en que vive la pobreza y momentos que le corresponde vivir en la abundancia. Y dice, estoy entrenado para todo. Eso es un signo de la madurez en Cristo Jesús que él ha alcanzado. No maldice ni reniega cuando está en la escasez, pero tampoco se olvida de Dios cuando está en la abundancia. Hoy tendríamos que decirle, Señor, no me des demasiada riqueza porque de pronto me olvido de Ti. Y no me des demasiada pobreza porque de pronto reniego de Ti. Dame el pan de cada día y confiar totalmente. Como dice San Pablo en este capítulo 4 de la Carta a los Filipenses. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Repita usted hoy esa frase. Todo lo puedo en aquel que me conforta y sé vivir en la pobreza y la abundancia. Pero además, San Pablo está agradeciendo. Está agradeciendo a la comunidad de Filipos porque ellos han proveído a su necesidad. Han estado acompañándolo. Han sido generosos con él. Y no solamente ahora que está preso, sino en distintos momentos para sostener su predicación del evangelio. Y dice San Pablo, no es que yo busque regalos. Es muy importante que el evangelizador no sea ambicioso. Es muy importante que el evangelizador sepa que vive como cualquier párroco de las ofrendas y de la generosidad de la comunidad evangelizada, pero que no sea ambicioso. Porque si es ambicioso, entonces termina renegando a Dios cuando le corresponde vivir en una comunidad de escasos recursos. En muchas de nuestras parroquias hay abundancia para que se comparta con otros. Agradecemos hoy a todos aquellos hombres y mujeres que con su diezmo, que con su ofrenda, están ofreciendo también, como dice San Pablo, un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. Esa ofrenda suya los domingos, ese aporte suyo para la evangelización, ese diezmo suyo, es un incienso perfumado. Es como una oración desde su esfuerzo y Dios bendecirá la generosidad que usted ha manifestado. Y eso es lo tercero, que San Pablo hace una súplica a Dios y dice, En pago mi Dios proveerá a todos sus necesidades. San Pablo y todo evangelizador que recibe la ayuda para el sostenimiento de su misión, pide por aquellos donantes, pide por aquellos que han ofrecido su ayuda y pide para que Dios provea en todas sus necesidades y lo haga conforme a la espléndida riqueza que Dios tiene en Cristo Jesús el Señor. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16 En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero ¿Quién desconfiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo ¿Quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Jesús les dijo Ustedes presumen de observantes delante de la gente pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres Dios la detesta. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos leyendo el capítulo 16 de San Lucas el Señor Jesús nos está diciendo que debemos ser fieles a Dios ese es el centro de la enseñanza la fidelidad a Dios es el criterio y en todo, en lo económico y en la administración de los bienes el centro de nuestro discernimiento de la manera de clarificar es la fidelidad a Dios y tendríamos que hacernos una pregunta a la hora de encontrarnos con un negocio con una posibilidad de ganancia o con una propuesta que nos trae duda para nuestra conciencia deberíamos hacernos la siguiente pregunta esto que me están proponiendo esto que estoy pensando realizar este proyecto económico o administrativo es fiel a Dios me permite a mí vivir la fidelidad a Dios en sí el proyecto va según la fidelidad que Dios quiere de cada uno de nosotros y de la manera como hacemos prosperar los bienes que Él puso en nuestras manos esas preguntas deberíamos hacerlas porque no vaya a ser que nosotros por un lado le pedimos a Dios que nos ayude y Él está dispuesto a escuchar nuestra súplica diariamente pero que por otro lado nosotros no lo escuchemos a Él en la manera de realizar las cosas que tenemos en nuestras manos el Señor Jesús nos está dando estos puntos bien claros el que es de fiar en lo menudo también en lo importante es de fiar en otras palabras lo explica el mismo el que no es honrado en lo menudo tampoco en lo importante es honrado se busca que nosotros seamos honrados en lo poquito y en lo mucho no vayamos a pensar que los que son deshonestos son los que manejan grandes capitales también puede ser que aquellos que manejamos pequeños capitales caigamos en la tentación de la deshonestidad de ser poco honrados quitemos toda corrupción de nuestra vida el Papa Francisco nos ha dicho nosotros podemos ser pecadores pero no seamos corruptos la segunda y central enseñanza es la que nos dice el Señor Jesús ningún siervo puede servir a dos amos porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo y nos clarifica no pueden servir a Dios y al dinero esa enseñanza es clarísima nosotros tenemos un solo amo que es el Señor Jesús y a Él debemos ponerlo en primer lugar no lo contrario poner en primer lugar el dinero y que el Señor se venga a trabajar con nosotros para ese Dios que nosotros tenemos y para esa meta llamada dinero los bienes materiales y todo lo que Dios nos regala están al servicio de nuestra santificación al servicio de nuestra fidelidad a Dios no podemos servir a dos amos el único amo que tenemos es el Señor Jesús el resto son instrumentos o herramientas puestas en nuestra vida que no las llevaremos a la eternidad y por eso el Papa Francisco dice nosotros en la mortaja no llevamos bolsillo y en el ataúd no nos llevamos las cosas que hemos conquistado en esta vida al escuchar esto muchos se pueden burlar y decir meter a Dios en la economía es una ingenuidad pensarán algunos la economía tiene sus normas sus leyes particulares y a Dios no se debe meter en esto en el tiempo de Jesús también lo criticaban a Él lo oyeron lo fariseo dice hoy el capítulo 16 de Lucas que son amigos del dinero y se burlaban de Él si se han burlado de Jesús también se burlarán de nosotros pero el Señor les dice ustedes son observantes de apariencia pero Dios los conoce por dentro a usted y a mí también el Señor nos conoce por dentro Él sabe nuestras necesidades Él va a bendecir nuestras obras Él hará prósperas las obras de nuestras manos pero si nosotros estamos dispuestos a que nuestro corazón sea fiel al plan de Dios que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén